¿Se escucha bien todo chicos? ¿Todo en orden? ¿El audio bien? ¿No se escucha ni muy bajito, ni muy reventado? ¿La imagen sexy? ¿Bien? ¿Acomodado? ¿Estoy centrado? Sí, estoy centrado. Todo está centrado, todo está bien, ¿verdad? Todo está en orden. Eres un tipo muy centrado. Hoy estoy muy centrado. Hoy he estado... De hecho, centrado. Porque ayer cometí un error garrafal que fue beber. Y hoy he estado, pues, recuperándome físicamente. ¿En serio? Sí, porque yo ya a estas edades no se puede hacer eso. Allá uno ya no puede tomar de la manera en la que tomaba antes. Y yo cometí el error de jugar de joven y lo estoy pagando caro. Porque creo que he estado recuperándome. ¿Cómo pasa? Yo me tomo ahorita... Estaba deprimido. Dos cervezas y me enfermo de la panza. También, también. Ya empieza a ocurrir eso de que tu sistema digestivo dice... No, 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 no. ¿Qué le pasa? No quiero nada más de malta, ni con gas, ni nada. No, 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 no. Le voy a aceptar whisky. ¿Ya? Se pone finito. Finito, finito. Sí, 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 sí. Estaba deprimido, dijiste. Que me pareció escuchar. Estaba deprimido. No quería ignorar eso. No, lo normal de la... Mi escucha de... Mi escucha en la escuela de psicología sirvió de algo. Escuché de algo así como estaba deprimido. ¡Pum! Ya piensa en... Exactamente. Tutoría, plata, cobro. Sí, no, no. Sí, sí. Consulta. De lo normal, la muerte de Jesucito, ¿verdad? ¿Eso te deprime? Sí, siempre. Todos los... Todos los años. Todos los años en estas épocas me... Me ponen en un estado emocional muy triste, ¿verdad? Porque... Uno piensa en el sacrificio, ¿verdad? De ese hombre. Por el perdón de todos nuestros pecados para que... Tantos... O sea, ya el acto de morirse ya es bastante, ¿verdad? Sí. O sea, piensa en Tony Stark, ¿verdad? Que va al chasquido, ¿verdad? Y pum, va a salvar a la mitad de la población, ¿verdad? Pero este fue por todos, ¿verdad? Este no fue por el 50%, este fue por el 100%. Ok. Y ustedes que no fueron a misa para... Y aquí... Evitar esta hablada y aquí la tienen, ¿verdad? Ajá, 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 ajá. Y todo esto para que al final lo que logremos sea que la gente tenga el derecho de andar a caballo, montando imagencitas en caballos y reventando bombetas para asustar al pobre caballo, meter el carro, el derecho... Jesús murió para que usted tenga el derecho de ir a meter y atascar el carro en la playa. En la playa, claro. Ya. O sea, Jesús murió para... El derecho para la arena en tu motor. Eso es, eso es, ir a atascar el carro porque por alguna razón sueñan que el hijueputa carro es un anfibio. El derecho... Cristo dejó su sangre para que en un sector de Costa Rica hay un poco de idiotas que insistan en sacar a pasear un lagarto amarrado de un lado para otro. Eso es una... Eso todavía existe, ¿verdad? Esa es la lagarteada. Lamentablemente existe la hijueputa lagartida. Tuvimos dos años de descanso. Pero... Me lo acabas de describir como algo... Como algo cool, ¿verdad? Como que usted agarra un lagarto... Sí, pero no lo haga en Semana Santa. Agarra un lagarto, lo saca del río Tárcoles donde está ahí aburrido haciendo siempre lo mismo. Agarra... Agarra y lo saca a pasear como si fuera un perrito. Sí. Por todo Nicoya. Alzado. Pero usted... Ah, es que es alzado, güey. Lo llevan alzado porque... No, es que lo sacan del río a dar una caminata. No, no, si fuera así ya estaría la Asociación de Protección de Animales armando un despiche porque no van a poner un pobre lagarto que es de sangre fría a llevar calor, sol, caminando sobre asfalto caliente. Pero es un paseo. Es un paseo... Lo que se puede hacer es que... Bueno, eso tampoco es como muy bonito, ¿verdad? Que se lo saquen de su río y lo lleven por ahí y alzado. Sí, y en días muy soleados, de Guanacaste, con animales de sangre fría. Exactamente. Que necesitan estar con agua para mantener su temperatura y lo sacan allá a llevar sol. O sea, ya el acto de la lagarteada es una idiotez per se. Sí. Si le agregase el maltrato animal, ya es otro nivel. Y por alguna razón, a alguien se le ocurrió incrustar dentro de la tradición religiosa no oficial, pasear a un hijo de puta lagarto amarrado. Ok. La lagarteada es lo que le estamos explicando a Noi. Vamos al Catecismo para Todos, parte 3. No hay ningún registro bíblico que diga que esta es una tradición católica, pero alguien decidió incrustarla. Es lo mismo que la quema. Otra cosa molesta es la quema de Judas y la quema de Judas tampoco está incluida dentro de la tradición cristiana católica y la hacen. ¿En qué momento? En la Biblia dice, después de que agarraron y bajaron el cuerpo de Judas que estaba ahorcado, lo quemaron, lo patearon, hicieron una fiesta y le metieron bombetas en el trasero. ¿En qué momento de que yo me perdí esa película porque la vería? No, y el testamento, porque también se lee el testamento de Judas. ¿El testamento? ¡Ay, sí es cierto! Dejo mis calzoncillos a todos los chiquillos y hacían la vara rimada y hacen... Nos copiaron el santoral. Yo solamente he visto una quema de Judas en mi vida y fue una que se hizo controlada por los vecinos para tener cuidado. Igual se quemó, igual nos cayeron chispas, un chiquito le cayó en el ojo y hubo problemas. ¿No era como una quema de un charral? No, era... Una quema de Judas. Se le colgó del aro de basquetbol de la placita. Sí, pero ahí estaba leyendo que la gente, que hay comunidades que hacen quemas de Judas. Un muñequito. Que hacen quemas de Judas controladas. Es una quema controlada de Judas. No sé, yo creo que aquí lo que hay que hacer es empezar a tener readecuación curricular de las actividades de tradición cristiana. Porque se ha perdido. Dos años fueron nefastos para el comportamiento del católico tico en general. Porque no sé si viste, pero en el transcurso de esta semana, de toda esta Semana Santa le hemos dado, regalado contenido a Señora Católica, que somos los proveedores número uno de Señora Católica. Porque todos los videos que han salido de las varas nefastas que han ocurrido en estas procesiones, en esta semana han sido el contenido perfecto para Señora Católica. O sea, no sabemos cómo mane... O sea, primero que nada, meten animalitos en los hijueputas procesiones, que ya de por sí ya eso está mal. Meten al pobre caballo ahí, que para mí es lo mismo. Es igual que meter a caballos en un tope, pero con más sotanas. Es la misma mierda. O sea, tenés a un pobre caballo caminando por asfalto, donde no debería estar caminando, un poco de humanos, ¡ve al caballo, el caballo! Tratando de tocarlo y todo, y ahora resulta que tenemos que lidiar con terroristas que les da por tirar bombetas para atarantar al caballo. No me digas. Y no ayuda cuando el caballo viene con una imagen de Jesucito encima. ¿Por qué hay una imagen de Jesucito montado en un caballo en una procesión? ¿Por qué? ¿Eso dónde? ¿Cuál es el...? Porque se supone que es un burro, pero ahí no cuesta más conseguir un burro. Acá, entonces es más fácil conseguir el caballo. ¿Y eso cuándo pasa? ¿Al miércoles santo? Eso pasaba en el Domingo de Ramos, señor ateo. Ah, en el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, donde se conmemora el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén. A Jerusalén. Ajá, ahí viene la historia. Por eso ponen la imagencita de Jesús montado en el caballo. Que a falta de burrito ponen el caballo. Pero, ¿qué pasa? Originalmente es un burrito. Es un burro, supuestamente. Sí. En la Biblia es un burro. Ah, muy bien. Aunque también puede ser que como el burro era un medio de transporte humilde para gente pobre, porque entonces tal vez se utilice el burro como para enfatizar en la humildad de Jesús. ¿Y ese es el famoso burro de licha? No sé si es el burro de licha. No sé si para ese entonces tenían burro licha. No sé si para ese entonces estaba licha. Bueno, pero si hay un lagarto en la Biblia, tiene que haber... Que no hay lagartos en la Biblia. Eso se lo inventaron en Guanacaste, los hijos de putas, para tener una excusa para hacer esa mierda de borrachos. ¿Y por qué no se inventaron una licha para que sea la dueña del burro? Sí, tal vez el lagarto era de licha también. Tal vez licha es la madre que provee todo ese poco de varas. Y tal vez licha es la que tenía el maniquí que se usa para quemar a Judas. Licha es la dueña de todo ese montón de mierdas. De los props. Es como la señora esta de aquí a Tibas que tiene la tienda de disfraces. Y que vende todos los props para Teletik. Licha era la que tenía todas las varas de lagartos. De maniquíes, de burritos, todo, todo. Doña Licha. Entonces tenemos... La tienda, la entrenadora de animales era licha. Tenemos, tenemos las procesiones de Domingo de Ramos, con más tirándole bombetas. Entonces sale, despavorió el caballo con Jesús montado. Y paso el caballo pegándole como a dos monaguillos. Eso está en video. Eso ya ahí lo pueden buscar. Eso está registrado en video. Salió publicado y lo republicó Señora Católica. Por eso es que da vergüenza. Porque Señora Católica publica en redes sociales mierdas que están pasando en Costa Rica. Luego nos vamos para Cartago. Y en Cartago hay una tradición de un Cristo que se llama el Cristo de las cintas. Que es uno como que le amarran en la cintura una gran imagen, cintitas como con promesas. Que ya eso es como la fórmula del desastre porque son todas las personas a su vez con la cintita amarrada al dedo. Mientras el otro extremo de la cintita está amarrada a la cintura de ese Jesús. Entonces es un tanate de cintas de todos los colores. Sí, sí, sí. Ah, pues ya pasó que se vino un terrorista que se le ocurrió agarrar las cintas y lo dejó para abajo. Y se trajo al Jesús. Así nomás, nada más por hacer la maldad. Por hacer la maldad. Se trajo al Jesús. Y está en video. Ok. Y ya fue a parar al perfil de Señora Católica también. Claro. O sea, ya van dos. Yo creo que tres de Señora Católica en una semana. Y todos los comentarios abajo. Sí, Costa Rica. Sí, Costa Rica. ¿Qué puede salir mal amarrándole un montón de cintas a un Jesús? Se vio feo porque a mí me recordó cuando estaban invadiendo Irak y estaban los soldados gringos trayéndose abajo las estatuas de Saddam. Era exactamente igual porque había unas cintas, unos mecates, lo que fuera, y jalaban los mecates y se venía la imagen hacia el frente. Igual a como caían las imágenes de Saddam Hussein. ¿Qué más pasó? Vamos a ver. Ya le explicamos a Noy de qué va la lagarteada. Sí, ya le acabamos de explicar. Yo creo que Semana Santa no debería ser... Perdón a la gente que le va a afectar esto, lo que voy a decir, pero creo que Semana Santa no debería ser feriado porque el tiempo libre parece que afecta a la gente. Hay un montón de estupideces que hace la gente cuando tiene mucho tiempo libre. Les hace más mal que bien esa semana. Deberían darles media Semana Santa. Y que el resto de la semana sea de mucho brete. Que les carguen extra de brete para que eviten... Y es por su propio bien. Sí, exactamente. Ah, bueno. Tiene que ir a la oficina y les asignan un lugar para rezar cosas, hacer cosas de Semana Santa. No hablemos de borrachos ahogados. Porque eso siempre hay. También súmele los que, bueno, los que ya mencionamos con su carro anfibio que insisten en quererlo atascar en la playa y luego ahí están las putas grudas y los salvavías viendo a ver cómo los ayudan. Súmele el genio que estaba haciendo piruetas en Autopista 32. El de la moto. Ah, sí. Evadiendo, este... ¿Cómo se llaman? Conos. Haciendo zigzag el genio. Ah, güey. El más quiere, ¿verdad? El toque del cóndor se llama ese. No sé qué fue, pero la cosa es que ahí está ese genio que sí se fue en la tira. Así se cayó y quién sabe qué le pasó, pero honestamente me hubiera gustado que le fuera peor. Y, eh... ¿Qué fue la otra cosa que pasó? Bueno, y ni hablar de las tradiciones religiosas que están mal... Ah, bueno, otra cosa que pasó. Esto fue en Barba de Heredia. Se les fue un Cristo crucificado. Ah, sí. Parece como que había mucho viento. Sí. Entonces, cuando lo están erigiendo aquí, alguien como que el que estaba al frente que se le olvidó agarrarlo, el viento lo echó para adelante y se fue. Es correcto. Sí. Y otra barra. O sea, cuatro barras fueron a parar a la señora católica esta semana. Sí, ese Cristo que se iba cayendo yo y cuando alguien dice ¡Ay! ¡Me cago en! Y no suena cortado porque lo que iba a decir era una blasfemia. Sí, sí. Y... De no, esa es la tradición tica. O sea, los ticos a los... Los católicos a la tica somos una especie que tristemente fue expuesta por señora católica esta semana. A mí me parece bien. Y ya somos, este... Una cosa que da vergüenza porque ni siquiera sabemos hacer las tradiciones religiosas bien. Y nos inventamos otras. Yo me imagino que en todo el mundo hacen ese tipo de cosas estúpidas de Semana Santa que se inventaron en su propio lugar. Sí, pero al menos no. Con que no se les caiga el Cristo. Con que no se les caiga el Cristo ya es más que suficiente para hacer las cosas bien. Sí, verdad. Con que no salga el Cristo que está montado a caballo corriendo ahí. A ver, es que... Es que estás pidiendole mucho a la vida. Envistiendo monaguillos. Ya con que no pase eso. Erigir... ¿Cómo se dice? Erigir un Cristo es... Ya de por sí es algo terrible porque no estamos hablando de una bandera. Una bandera es liviana. Usted la puede doblar. Pero erigir un Cristo es pesado. Usted no puede agarrar el Cristo y doblarlo. Y después... ¿Por qué no hacen un Cristo inflable? Es más fácil para todo mundo. Se podría. Usted agarra y... Madre, es más fácil para todo el mundo. O sea, usted agarra y le mete una... Le mete un... Un compresor de aire a una... A un Cristo de plástico. Es más, vea. Agarra de esos bichos que hacen así en las ventas de carros y nada más le ponen los brazos... Le ponen los brazos extendidos. Clavados. Sí. No, pero clavados no porque se rompe. Y queda el Cristo ahí. Es más seguro para todo mundo. Va a ser muy divertido, yo diría a esas procesiones. Y nadie va a salir herido porque un Cristo caiga pesado en el suelo. A un costado de la basílica de Cartago había una tiendita, no sé si todavía existe, y vendían souvenirs, no sé si se le puede decir así, souvenirs de la negrita. Sí. Y había unas botellitas para agua exactamente iguales a la negrita, con la tapita arriba. Sí, yo quiero... Ajá. ¿Verdad? Usted tiene una de esas, yo creo. La tenía, se me fue ahí en las mudanzas, no sé, creo que se rompió. ¿Qué le pasa, madre? ¿Por qué? Es que era una botella plástica. Esa era mi disfraz de Juana Pereira. Ay, vaya Cartago, ahí venden a la par de la... Madre, pero es que la última vez valían, ¿qué? Como cinco rojos valían, madre. Yo creo que ahora están más baratos. Le suben el precio en épocas de agosto. Ah, tengo que ir en... Tiene que ir ya, porque ya en agosto cuando es la romería les duplican el precio. Claro, claro. Ajá. Ok. Entonces, la vara fue que... Yo pensé, ¿por qué no agarran ese mismo material del plastiquito con el que hacen esas figuritas? Sí. Y se hacen un Jesús grande, pero de plástico. Ajá. Entonces, al hacerlo de plástico, es livianito. Ajá. Entonces, igual lo clavamos y toda la vara, pero es livianito. Es que todas las imágenes estas son de yeso. Y yeso pesado. Sí, sí. Y eso es pesado. Es pesado, es un Jesús pesado. Entonces, obviamente, sí es más arriesgado. Y si se cae peor, porque se revienta todo, se le quiebran la cupa y los brazos y todo. Es un desastre. En cambio, este plastiquito no le pasa nada. No estamos en la paja pregunta, pero Alexis hace una pregunta que es bastante pertinente y la respuesta es obvia. Pérez, ¿dónde le vas a poner la válvula de inflado al Jesús de goma? Ay, tonto. Estúpido. Man, ok, vamos, le puedo decir, hay un lugar divertido y hay un lugar correcto para ponerle la válvula de inflado. Ajá. Ajá. El lugar divertido me lo voy a ahorrar, pero, de hecho, hay varios lugares divertidos, pero el lugar en los pies porque usted tiene que salir desde abajo. De hecho, en la base de la cruz porque la parte del Jesús que queda colgado, o sea, la cruz es parte de la estructura del... O sea, la cruz hay que inflarla también. La cruz es inflable también, por supuesto. Sí, para esa gracia yo le pongo la... Es como un castillo inflable donde los chiquitos brincan. Sí, 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 un holy inflatable. Exactamente, pero de ese tipo. Pero ¿por qué no mejor le pone la válvula en la mano? Es que... Y le infla la mano y luego con el clavito. ¡Ah! El clavo es de una vez el que sella. La lanza es la que baja el... Claro, una válvula en el costado. Y para desinflarlo es en el costado. Claro, claro. Entonces ahí tenemos al romanito, el romano ¡pum! Lo desinfle cuando ya se está desinflando y dicen ¡Ya se acaba la procesión! ¡Chao! Y todo el mundo a su casa. Sí, sí, sí. Más fácil de guardar, más fácil de almacenar, de llevar, no nos complicamos y no tenemos esta humillación internacional que ha sido ver a los jesuces que se caen en todo el mundo. Porque esa vara le ha dado la vuelta a toda Latinoamérica. Hemos sido las merreír de todos los católicos de Latinoamérica esta semana. Ha sido horrible. Bueno. Claro, yo me doy cuenta de eso porque me fijo. El resto estaba muy ocupado, borracho en la playa en Semana Santa, atascando el carro en la playa, paseando al lagarto en la lagarteada, haciendo zigzag en la ruta 32 y de paso estrellándose o quemando a Judas. Eso es básicamente el resumen de la Semana Santa. Yo no entiendo por qué Land Rover no ha hecho un carro que usted pueda meter tranquilamente a la arena. No, no, llámenlo Tico. O sea, yo diría que ya renuncien a la vara. Ya claramente la gente no va a entender. Mitsubishi, Tico. Mitsubishi, Toyota, Nissan, Land Rover, todo mundo le meta Tico. Y sea uno específico que tenga arriba una especie como de portavasos que es lo que hacen siempre todos que se suben, se sientan en el marco de la ventana de la puerta del carro para poner las birras en el techo y ponga los portavasos con el litro de cacique y que el carro... Vienen del techo con un paño. Que el carro tenga... Con un paño así grande para echarse a tomar el sol. Creo que como los carros estos de la nieve que les ponen unas cadenas para que no se les pegue la nieve. Creo que son algunos carros que tienen unas cadenas y se inventen unas cadenas para los carros en arena y una mierda que medio flote abajo ahí que en caso de que se suba mucho al agua el hijo de puta carro flote y saque unas aletitas o algo y el hijo de puta carro sirva como una especie de bote. Y que tenga una prevista para poner el lagarto. Sí, sí, Mitsubishi, y de paso agarrar el lagartito y amarrarlo arriba también. Que tenga un portalagartos arriba. Un portalagartos. Un portalagartos amarrado más allá que se llame ya y que utilicen Mitsubishi Tico. Un compresor de aire para el Cristo inflable. Sí, sí, sí. No, no. Y para no quedar como traidores de mierda que son católicos a medias, ¿verdad? Por ahí que tenga un altavoz para poner la hora santa. Yo creo que eso viene ahí a ratillos, ¿verdad? se dona a tu pueblo, Señor. Me pregunta Sandra que si voy a incorporar la semana santa al chasquío de Thanos. Ya habíamos hablado de eso anteriormente que para evitar pues tener exceso de semanas santas que se uniera a la del cristianismo. Así como se une la de los musulmanes, judíos, etcétera, dentro de la tradición. Pero, ¿cuál sería el quemado en lugar de, en vez de Judas? Bueno, el quemado es Tony Stark, ¿verdad? Después de hacer el... Entonces, sería como agarrar una imagen de Tony Stark pero quemarlo solo la... Yo supongo que pegó muy bien en la Comic Con. Sí, y pegarlo a la mitad pero quemado a la mitad nada más. Ok. Sí, así chamoscadito. Ok. Porque ahora en el momento hay que arrancar, ¿verdad? Después de prácticamente una hora de balbuceo. Antes de arrancar que ya arrancamos pero digamos para continuar con el programa de hoy sírvase las noticias del presente informativo. Keila Sánchez reaparece en redes sociales luego del lamentable accidente que sufrió. Mandó un mensaje que decía gracias a todos por tanto amor que creemos iba dirigido a las leyes de tránsito nacionales. Quema de Judas causa disturbios y movilización de bomberos en varios sectores. Se le preguntó a las autoridades qué sectores eran los más problemáticos y las autoridades respondieron, respondieron, respondieron. Sepa Judas. Las quemas de Judas se ponen cada vez se ponen cada vez más malvadas con lo que los bomberos necesitan apagarlas con agua bendita. Las personas suelen hacer un monigote de Judas para luego convertirlo en cliente de la unidad de quemados para muñequitos. Las autoridades recomiendan ponerle al monigote una grande y gruesa sanguera cerca por si el fuego se sale de control. localizan en España la mayor colección ilegal de animalitos disecados. Dentro de la colección se encontraban especímenes como ratas de alcantarilla, camellos de corral y diputados cristianos. Oh, wow. Perdón, tenía que hacerlo. OMS alerta sobre la XE que es la nueva versión de el COVID-19. Estas nuevas versiones del COVID-19 deben de ser muy malas pues sus nombres parecen tomadas de las versiones de Windows. Bueno, mejor porque en cualquier antivirus se van a ir a la mierda rapidísimo. Detienen en Venezuela mujer que ofrecía un riñón en redes sociales. La mujer arrestada dijo no entender por qué la detenían ya que su tienda es como una de música solo que especializada en órganos. Riñón no pertenecía a la mujer pero dijo que era de alguien muy cercano a su corazón. Eso es anatómicamente incorrecto pero bien jugado. El órgano se cotiza en el mercado negro por un valor cercano a precio por inbox. ¡Hue puta! Madre se enfrenta a golpes con otra mujer mientras salía a pasear a su hijo en coche. La trifulca quedó registrada en video en el cual se observa a la madre del infante rompiéndole la madre a una señora que no sabemos si es madre lo que provocó todo un desmadre. El infante dijo sentirse decepcionado de su progenitora pues la técnica para los pichazos era muy mala. Las dos mujeres envueltas en la pelea serán ahora fichadas para pelear en la Liga Nacional de Madres Peleadoras LNMP que se transmite en Discovery Kids. La nueva novia de Al Pacino es nada más cinco décadas menor que él. La mujer de 28 años dijo haberse enamorado de Pacino cuando lo vio en perfume con aroma de mujer cuando tenía seis años lo cual es perturbador. Perfume de mujer. Pacino de 81 años dijo no sentirse culpable por la diferencia de edad más bien se siente como su padrino. Ah, ah, ah. Se le quiso preguntar más sobre esa nueva relación y él respondió don't ask me about my business. Libro biográfico de Will Smith alcanza récord de ventas. El autor de Game of Thrones George R. R. Martin dijo que el libro es una bofetada en la cara para la literatura. Gabriel García Márquez hubiera dicho que el libro es por recibir cien años de bofetadas. J. K. Rowling autora de Harry Potter dijo que el libro es una cachetada filosofal. Voy a ver si o me acuerdo. Elon Musk quiere comprar Twitter. Los accionistas minoritarios de Twitter temen que la compañía corra la misma suerte con los cohetes de Starling cuando estaban en prueba. Estallando mientras todo mundo piensa que van a despegar. Robot Perseverance encuentra su paracaídas un año después de llegar a Marte. La suerte que corrió el robot de encontrar su paracaídas no la ha tenido un paracaidista aplastado contra la tierra. Diputados electos participaron en sesión de práctica en la asamblea legislativa. La sesión sirvió para explicarles cosas básicas como el nuevo sistema de votación electrónica, cómo pedir la palabra y el conteo de tiempo. Además se les explicó otros procesos como el protocolo para pedir gasolina, cómo venderse las amistades y familiares, cómo devolver el celular, la compu y plata de gasolinas cuando se vaya al país y decida no trabajar más, cómo cobrar todas las dietas cuando llega a la mitad de las sesiones, cómo jugar Candy Crush en que lo agarre la cámara, cómo pelearse con los fans del Frente Amplio y lo más importante cómo entrar y salir del edificio nuevo. Y esto es La Paja Nocturna y vital antes de dormir con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente, sí, una de dos, La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, no es lo que parece. Y ha resucitado. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Pip, 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 y vital y resucitado antes de... antes de dormir. ¿Dorme? 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 Antes de dormir. Así es, esto es La Paja Nocturna transmitiendo Domingo Santo desde San Juan de Tibás San Juan del Murciélago, o sea Tibás, la cueva del monstruo Estamos aquí reunidos para celebrar, como ya habíamos dicho anteriormente un año más de celebraciones religiosas mal hechas y accidentadas Estoy viendo que escribió Maritza la historiadora Maritza la historiadora escribe, pero eso yo creo que pasa por cartas, ¿verdad? Supongo, sí, pero Maritza normalmente escribe cartas, ¿verdad? Si es carta y es Maritza yo diría que lo dejemos entonces como carta Me han pedido que te dé un poco más de energía cuando estamos bailando la canción más plagiada de la historia de los podcast nacionales entonces vamos a meterle un poco Pero estás plagiando el do de cartón Sí, pero no importa a mí me plagian todo, voy a plagiar algo yo, mandagüeo Muy bien, muy bien Ajá, y cuando me tienen que defender lo único que ponen en YouTube es Ese hermano está copiando a Chumel Fuck you Bueno, en fin Maritza la historiadora escribió otra vez en algo que ya me parece que es como un poco obsesivo por parte de la señorita pero vamos a darle pelota porque sigue hablando de Batman No De hecho así es como lo puso de una vez nada más puso el comentario para seguir hablando de Batman Pero ahora ya no es de la película de Batman que por cierto se estrena hoy es 17 para el día que estamos grabando esto es 17 supuestamente a partir del 18 mañana 18 está disponible en HBO Max supuestamente Yo no sé si es solo en Estados Unidos o si va a ser acá pero los que tenemos BPN pues violentamos esas reglas ¿verdad? Pero no está hablando de The Batman sino que está hablando de The Dark Knight en referencia a que bueno esto lo dice ella tampoco es una película perfecta Pero ¿Qué le pasó? Está escribiendo un libro Yo creo que está haciendo una crítica un libro crítica de las películas de Batman no sé Para seguir pero así no ni siquiera saluda nada más para seguir hablando de Batman Ya ya Hola nada salud espero que estén bien ¿Cómo está de salud Medina? ¿Cómo le va con la tomada? Nada 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 Yo creo que ni siquiera escucha los programas donde le demos las cartas de ella No 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 ¿Qué pasó con el espíritu de la historiadora? O sea ¿Cambió? Debe ser que está atravesando por un cambio ahí de personalidad Vamos a tener que ponerle otra cosa en vez de Maritza la crítica de cine de Batman ¿Una villana de Batman? Pero solo de Batman O sea es crítica de Batman nada más Sí Dice a uno y con una mano dobla todo el rifle ¿Con qué fuerza sobrehumana puede hacer eso? ¿Y con qué puta fuerza sobrehumana el otro maestro sostiene el rifle para que se lo doblen? Yo no recuerdo que haya doblado el rifle yo recuerdo que eso sonó muy extraño ¿verdad? Yo sí recuerdo cuando dobló el rifle Así dobla el rifle Sí No le dobla la mano O sea hay una escena en The Dark Knight es la primera aparición de Batman en cámara Yo creo que Superman tiene un toque así o sea en las películas viejas de Superman había uno que le agarraba la pistola y se la hacía así Y la dobla como si fuera de plasticina Ajá En The Dark Knight uno de los maes que están vestidos como Batman pero que andan con armas viene por acá y Batman aparece de repente agarra el rifle por la parte de disparar no sé cómo se le llama El cañón El cañón digamos y agarra el cañón y lo dobla hace así con una mano Ah, puede ser que sea un cañón puede ser que sea un rifle Así Puede ser que sea un rifle de latón No sé pero es que a no ser que sean armas de mentiras los más Los más eran de muy mala calidad Cosplayer de Batman también andaban armas Claro andaban armas de cartón Pero no pero sí disparaban Sí disparaban Sí disparaban Sí, sí, sí pero si fuera de verdad si hay un error ahí de lógica porque Batman Batman no tiene superfuerza Es fuerte Pega fuerte pero no es como para que con una mano doble un cañón de un rifle Yo no sabría decir Yo tendría que agarrar con una mano un rifle y darle hasta que se doble No Y otro más que también sea bien fuerte porque yo tengo un rifle y otro hueón está tratando de doblarlo ¿yo con qué fuerza voy a sostenerlo? Exactamente Se necesitan dos personas fuertes Para agarrar el rifle Uno que lo agarre y otro que lo doble Que lo doble O sea doblar el rifle es asunto de dos Entonces sí tiene razón Maritza con eso Sí fue como una licencia Es que vea Maritza en el cine hay una cosa que se llama licencias cinematográficas que es como violentar cualquier sentido de la lógica Es como el escudito del Capitán América No es que ese es de un material de un material ahí Sí pero el escudito es un hijo de puta frisbee que a la vez es boomerang y regresa donde él Pero es que el madre tiene tecnología Supongo Y entonces los mades de Marvel hacen lo que les ronca la puta gana con solo decir No es que la vara era con tecnología Igual con Marvel nadie muere Exactamente De hecho va a resucitar Tony No lo que pasa lo que pasa ahí con él de hecho Mark Maron tiene una el último especial de Mark Maron habla acerca de De Marvel De cómo de cómo el resucitó Me encantó No sé Después de eso yo lo declaré non grato Me encantó A Mark Maron Me encantó como Mark Maron se burla de Marvel Qué novedad Y la escena final Un cincuentón amargado con problemas de depresión y exalcohólico cocainómano que no sabe divertirse Y la escena final Qué novedad Y la escena final es la mejor o sea la parte final es la mejor y está apenas para verla un Domingo Santo Sí El último especial Bueno eso sí Eso sí La última parte ¿Cierto o no? Sí Pero no Porque tiene que ver con Sí Bueno no hay mucho spoiler pero tiene que ver con con Jesucito volviendo y combinado con Marvel Eso está todavía en Netflix Es especial de Maron Sí Porque algunos los quitan al tiempo Sí Ese está todavía Es el último que se llama este End of the World algo ¿Verdad? Bueno sigamos con la carta de Maritza Ah sí Sí yo honestamente Maritza Usted tiene razón pero yo a mí se me pasó que le dobla el rifle Sí Con solo la fuerza de su mano Ah bueno es que está analizando dos películas en The Dark Knight es esa escena en la que dobla el rifle que no tiene ninguna lógica porque el madre no tiene super fuerza Sí Es una verdad que haría Superman o el Capitán América y luego dice además en The Dark Knight Rises Bruce tiene la rodilla hecha mierda y se pone una rodillera electrónica para poder correr y de repente ya está rompiendo paredes de concreto No The Dark Knight Rises es una película de mierda O sea es Christopher Nolan queriendo matarse directorialmente no sé cómo decirlo Bueno no se mató porque sigue haciendo barras y más bien le dan más pelota ahora que antes Sí pero The Dark Knight Rises es una película de mierda ese lo agarran y lo tiran en un hueco en el desierto y después el nada más escala y al rato está ahí fresquísimo en ciudad gótica eso fue lo único eso fue lo que más me molestó de esa última Ahí estabas leyendo una vez leí un foro de Reddit en donde trataban de darle explicación a eso cómo este maje se sale de ese hueco de esa prisión que por cierto cómo llegó Bain y entró y volvió a salir Sí Verdad que eso es otra porque Bain va y lo deja ahí Un montón de estupideces como ese maje sin zapatos sin nada sin plata sin documentos desde una mierda en Singapur no sé dónde de puta era como el culo del mundo en un país rarísimo en Medio Oriente y el maje regresa cambiadito bañadito fresquito limpito como diría te lo resumo y agarra su trajecito y su navecita de la baticueva cuando ya le habían descubierto todo no 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 ya entonces si tiene y no tenía plata tampoco acuérdate que le han dejado sin fondos exactamente entonces con qué plata le echó gasolina al batimol bueno el batimol ya estaba hecho mierda fue la batinave una cosa así exactamente hay errores de lógica ahí entonces dice Maritza que quizá por eso es que algunos prefieren la película actual porque al menos no tiene tanta mierda exagerada porque claro porque The Batman no es exagerada ok ok no 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 y puede ser no pero acuérdate que Maritza destruyó The Batman también no no pero pónganse a pensar que The Batman o sea no es que sea una mala película pero es que tiene tiene problemas ahí de 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 o sea es una película nueva entonces nosotros los 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 perritos se entretienen con los juguetes nuevos nosotros nos entendemos con las películas nuevas entonces pagamos una entrada que no es barata en el caso de los cines aquí en Costa Rica entonces de ahí tenemos que que decir la película es la mejor del mundo o sea porque no queremos pegarnos el bañazo y que pagamos por algo y y que fue como agarrar la plata y limpiarnos el trasero no es barata vale tres mil la una entrada al cine tres mil seiscientos una entrada a un show de comedia vale cinco mil pero cuando vuelve a ver usted cuando vuelve a ver usted un show de comedia ese mismo toda la semana ese mismo show de comedia cuando lo vuelve a ver con las combinaciones que hay a la semana siguiente con leves cambios pero nadie está doblando el rifle solo están haciendo chistes de doblar el rifle y el vestuario es más elaborado en el cine ¿verdad? y tenés la música plagiada de John Williams hay muchos elementos que no salen en un show de comedia ¿verdad? sí, sí, sí sí bueno y no Maritza tal vez yo creo que lo que a usted le pasa es que a usted no le gusta Batman abriendo la ventana del entretenimiento la gente yo no sé si a vos te han hablado pero un grupo de personas no habían escuchado el chiste de Clavos Hernández que no habían escuchado el chiste de Clavos Hernández o sea digamos alguien que tenga entre los 20 no sé entre los 20 y los 30 años parece que no los tíos no contaban ese chiste o sea no es algo de entonces lo cual a mí me dice que y gente maravillada con el chiste de Clavos Hernández o sea cagados de risa con el chiste de Clavos Hernández qué triste que no no hayan vivido ustedes no habían escuchado ese chiste antes yo sí porque vea vea no no tampoco no lo había escuchado Kendall no lo había escuchado Dennis usted lo había escuchado mueva su mueva su sí el de Clavos sí ah pero aquí o sea ve Mike por primera vez aquí lo cual me dice que una sección que deberíamos tener ya son chistes de tíos Mike all that jokes como le llaman los gringos sí chistes de tíos chistes viejos de tíos y malos que todo mundo que todo mundo se sabe los chistes que todo mundo se sabía y crueles exacto ese ofensivo todo lo que la comunidad de twitter ahora llamaría cancelable exactamente ese chiste de Clavos Hernández a mí me parece no estoy seguro pero a mí me parece que yo lo había visto inclusive en escuela para todos en el libro en los librillos que salían anuales almanaque almanaque escuela no sé si es ahí o en las revistas selecciones yo creo que en las revistas selecciones sí se tomaban ese tipo de libertades sí pero es que selecciones era internacional sí podría ser ve Francis no lo había escuchado tampoco de Reader's Digest Reader's Digest Reader's Digest y era era internacional y sí posiblemente esas varas podrían salir ahí pero yo conté el chiste de los Clavos Hernández para ilustrar las malas ideas que pueden salir del mundo del marketing totalmente totalmente y de hecho esta semana pasó otra idea muy mala del mundo del marketing digna de un mal como Giovanni Bulgarelli que aparentemente se confirmó que fue el autor del guión del video del suicidio y la cosa es que hay una campaña en España un país muy católico en donde se metió en una bronca el magnate enorme de la comida rápida Burger King ¿sí? porque Burger King decidió en una movida no muy inteligente poner en unos banners en las calles y creo que en redes sociales que querían anunciar en esta semana santa para la gente de España que no come carne entonces estaban anunciando una hamburguesa vegetariana ¿verdad? el Big King vegetariano pero lo pusieron en las vallas publicitarias le pusieron tomad y comed todos de él que no lleva carne esto suena tan Bulgarelli ¿verdad? ¡Mae! está súper bien es tan Bulgarelli esto está súper bien y para cagarla más también había otro Mupi Mupi ¿verdad? le dicen estas cositas en la calle ¿verdad? correcto había otro Mupi que decía carne de mi carne pero tiene tachado carne y es vegetal de mi vegetal ¡ay! ¡qué bueno! ¡mae! por la semana santa ¡qué bueno! ¡mae! no Bulgarelli ya no quiero trabajar con usted hay que trabajar con la compañía de mercadeo que le hizo esta vara a Burger King sí entonces como no se puede esperar de otra manera el mundo de Twitter ardió ¿verdad? ¡ay mae! ¡qué bien! y los que se empezaron a manifestar ardió como las hamburguesas a la parrilla de Burger King como las brasas de esta torta completamente sin carne vegetariana entonces el sacerdote porque ahora hay sacerdotes que se tienen redes sociales bien rajadas ¿verdad? sí por ejemplo este que se llama Juan Manuel Góngora dice que tiene 46 mil seguidores en Twitter sí entonces el Mario de una vez pone o sea un montón de sacerdotes molestos con Burger King incitando a que la gente no visitara más el restaurante ya no no nada nadie come aquí como si tuvieran la plata toda la plata se les va dándoles el diezmo pero la cosa es que este sacerdote con una velocidad que me hubiera gustado que reaccionaran cuando salieron los casos de pedofilia reaccionó con una velocidad para decir debido a vuestra campaña ofensiva contra la eucaristía porque eso es usaron la eucaristía aconsejo a mis más de 46 mil seguidores a que no vuelvan a ir nunca a un establecimiento vuestro a ver si así aprendemos a respetar hashtag vea ya sabe un sacerdote usar hashtag Boycott Burger King ok oígame muy bien ese es uno bien luego el padre Gabriel María Abascal puso hoy esto si me me puto porque este es tan pasivo agresivo este puta mensaje lo que hacen los sacerdotes es ponen el mensaje ponen el tweet y después ponen el mupi con la publicidad o sea replican la publicidad si o sea están haciéndole doble publicidad vamos a ver si lo puedo compartir que genios esos maes creo que ahí está saliendo yo creo que ahí si se ve que genios los mismos sacerdotes ponen a los mismos sacerdotes a que les hagan publicidad la conferencia episcopal está haciéndole publicidad a todos dice tomad y comed todos de él que no lleva carne ese es el primero y el otro era el que decía carne de mi carne pero carne de mi carne tachado dice vegetal de mi vegetal que estupidez madre pero a mi el que me imputo es este el padre Gabriel García Abascal que también con una velocidad que que ojalá hubiera sido la misma velocidad para cuando tienen que declarar sobre si sabían sobre casos de abuso a menores dice hoy en pleno sábado de gloria cristo quiere perdonar las burlas los escupitajos las palabras hirientes de todos los que lo llevamos a la cruz y también al comillas creativo director de marketing de esta hamburguesería porque no le pones pseudo creativo a nosotros nos dicen pseudo comediantes si pero se lo puso entre comillas ya eso es en referencia que no cree que sea un creativo de verdad que la verdad es que si es creativo totalmente mierda fue muy creativo quien se fusila la biblia voy a fusilarme algo de la biblia director de marketing lo que si es que yo no vuelvo a poner un pie en burger king dice dice el padre gabriel maría abascal ok bueno eso es un eso es un anuncio que dice solo voy a usar el auto king así no voy a poner un pie en burger king uberitz uberitz va a pedir ahora domicilio comad y tomé y comé todos de él que no lleva carne ahora pregunta pregunta si la iglesia católica tiene ya patentada la frase tomad y comé todos de él no la frase es de dominio público si porque yo digo si estamos usando copyright por la por la iglesia católica primero esto es España entonces en España se utiliza el tomad comé bebé si verdad entonces por ahí no hay crítica y si ellos están poniendo tomad y comé todos de él en qué momento está patentado por qué no se puede usar esa frase por qué no se puede ordenar esas frases digo esas palabras en ese orden con esa sintaxis en ese orden exactamente si les da la gana no es propiedad de la iglesia en general usar esa frase es correcto no es como que pone tomad y comé todos de él porque esta hamburguesa es el cordero que será entregado para el perdón de nuestros pecados exactamente pecadillos no no lo dice o qué tal un pecadillo de viernes santo hamburguesa sin carne exactamente o que si en la publicidad está jesús aquí clavado en la cruz llorando diciendo yo muero por tus pecados y el otro acá el pecado abajo si y un meme y el meme es el pecado y es mandándose una big king es correcto acaso a la hamburguesa le pusieron rey de reyes exactamente no se llama big king big king o sea si le hubieran puesto rey de reyes yo digo ok ahí ya pero es para promover la hamburguesa vegetariana exactamente coma mierda o que el madre dijera antes de morir padre por qué no cocinas a la parrilla ajá ahí por ejemplo ya es otra cosa ya es como ya es como la vara ya es como el burger king siendo la familia como ya como en tus manos encomiendo mi hamburguesa porque no la puedo agarrar yo exactamente porque estoy clavado a la cruz entonces ya sería publicidad ya bien anticatólica bien hijo de puta totalmente totalmente pero aquí nada más está diciendo toma y come todo del que no lleva carnes súper inocente está inocente bueno la cosa es que burger king y hasta may bueno para los veganos may claro no 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 has comido la hamburguesa vegana de estos may no ni lo voy a hacer creo yo sí ¿qué tal? sabe exactamente igual no hay ninguna diferencia me estás odiando sabe exactamente igual la diferencia es que no tiene queso porque como es vegana no puede tener nada de productos animales ¿en serio? entonces la torta es un sustituto pero sabe exactamente igual a la carne sí o sea es carne de mi carne y no tiene queso porque no se puede usar este productos este de explotación animal cuando es vegana pero yo lo que hice es que me la traje a la casa y le puse el queso acá madre cualquiera diría que Burger King en serio nos pagó publicidad no 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 lo que puede pasar es que nos lo que puede pasar es que nos hagan un ganosa y digan queridos baja nocturna Burger King les solicita respetuosamente que no vuelvan nunca a mencionarnos a hacer pitch de ideas a hacer pitch de ideas sobre marketing blasfemo porque más bien fueron la disculpa dicen pedimos esta es el Burger King la cuenta de Twitter en España en España ajá pedimos disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por nuestra campaña dirigida a promocionar nuestros productos vegetales en Semana Santa esa reacción suena un poco sarcástica verdad pedimos disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por nuestra campaña dirigida a promocionar nuestros productos vegetales 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 en Semana Santa si hubieran puesto productos vegetarianos exacto nuestra intención nunca ha sido ofender a nadie y ya ha sido solicitada la retirada inmediata de la campaña cuánto a que vendieron el doble en esta semana gracias a esa campaña y al hecho de que los sacerdotes las republicaron la campaña de los sacerdotes es la que les hizo toda la como que si en España le hicieran caso a los sacerdotes los sacerdotes en España no sean fieles punto todo el mundo volando zornaca entre ellos no robaréis casos de corrupción entre diputados y ministros y más primeras no acosaréis actos impíos todo el mundo es un degenerado de la gran puta es todo lo contrario entonces claro el sacerdote dice no visitáis Burger King todo el mundo dame el gran rey dame el gran rey cabrón coño que quiero decir vegetariano carne de mi carne pero no es sin carne dice Sandra o que pusieran padre perdónalos porque no saben lo que hacen y pongan la imagen de la hamburguesa se lo voy a arreglar es como que diga padre perdónalos porque no saben lo que hacen esos de McDonald's si no saben lo que hacen y ponen a todos los judíos comiendo la cajita feliz entonces obviamente Jesús quiere que coma Burger King porque es rey de reyes verdad a mí está peor que los clavos Hernández este le compite a los clavos Hernández si totalmente ahora si yo hubiera sido Burger King solo por joder solo por joder ya para tirar la última gran ofensa blasfema yo pondría por parte de Burger King en España pedimos disculpas pero por favor paren con el mensaje de odio que esté libre de pecado que tire la primera ya solo comparate mirarle cagando a mí me gusta a mí el que me hincha las pelotas es este el padre Gabriel María Bascal a ver no no ya lo leí el de hoy en pleno sábado de gloria Cristo quiere perdonar las buldas los escupitajos las palabras hirientes de todos los que lo llevamos a la cruz y también al creativo director de marketing de esa hamburguesería lo que si es que yo no vuelva a poner un pie en Burger King que puta mensaje más pasivo agresivo de mierda no se lo duda porque el maestro está diciendo Cristo quiere perdonar las burlas pero yo no las voy a perdonar tomad y come todos de él que no lleva carne me encanta ¿sabe qué es la vara? ¿sabe qué es lo que por qué hace enojar esa frase a los sacerdotes porque los sacerdotes todos los domingos tienen que estar diciendo esa frase en la misa y nadie les da pelota entonces entonces ¿sabe lo que es andar viendo andar manejando y ver la misma frase entonces ver que alguien haya usado una frase que uno usa todas las semanas en el breti digamos entonces por ejemplo yo digo y esto es la paja nocturna y vienen todos los mopes que digan y esto es la paja nocturna el otro y esto es la paja nocturna y esto es la paja nocturna ¿qué tal si mañana hay un sacerdote en la próxima no, aquí a la próxima semana hay un sacerdote que empieza bienvenidos a la misa de hoy domingo vi 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 tal y empieza el mal a robarse esa vara si ah yo estaría puteado también yo publicaría en redes sociales no vuelvo a poner un pie en esa iglesia claro y insto a mis seguidores a que tampoco lo hagan si totalmente la paja nocturna humor bilingüe cristian calvo pregunta la paja pregunta la paja pregunta ah si perdón pregunta pregunta cristian calvo pregunta pajeros me gustaría saber como sería una defensa de jesús ante pilatos que loco pajeros me gustaría saber como sería una defensa de jesús ante pilatos si hubiera tenido a juan diego castro de abogado oiga este por cierto juan diego castro me tiene decepcionadísimo porque porque ya van como dos semanas que no publica nada en su canal de la escoba social uy que pasa juan diego estoy puteado porque yo me quedé y no se supone que iba a ser un programa de análisis social y político resulta que era pura propaganda disfrazada para la campaña de rodrigo porque después de que quedó elegido presidente ya no aparece por ningún lado ah no eso no se hace yo le estaba yo le estaba regalando que tal vez estaba de vacaciones que pasa con sus suscriptores juan diego ahí estoy yo de suscriptor y no me va a dar nada nuevo puta yo me hice adicto al programa las rabietas de juan diego castro en youtube dice dice denis que seguro va a ser ministro de seguridad es lo que estamos esa es nuestra predicción tengo un temor la predicción es algo me dice que por eso he estado tomando un poquito excesivamente las últimas dos semanas y es porque tengo miedo de que ciertas cosas que tengo temor ocurran normalmente pego mucho en mis predicciones y una de esas es de que juan diego no me extrañaría que termine en algún ministerio específicamente el de seguridad pero como hubiera sido la defensa de jesús ante pilatos de juan diego de fijo sale libre porque si hay algo que tiene juan diego es que es experto en fastidiar a todo mundo entonces probablemente pilatos dice ya ya saque lléveselo nada más lo destierra probablemente manda jesús al destierro y ya váyase por otro lado y ya porque porque tienen ahí a como se llamaba el ladrón barrabás y tienen a jesús que barrabás no es ladrón le quisieron poner ladrón porque en el hebreo antiguo delincuente era una palabra random que servía para referirse a asesinos ladrones revoltosos traidores violadores y el made que era el made tengo entendido que barrabás era más como una especie de revolucionario contra los romanos entonces efectivamente él mató unos romanos y por eso es que estaba preso pero no los robó y quien sabe si le robó al guillo al romano después de matarlo acuérdate que los romanos andaban oro andaban oro si yo mato a un romano yo probablemente me dejo unos anillos o algo que ande aunque no creo que haya sido como se veía un abogado en ese tiempo con una toga y una coronita de olivos eran los romanos porque la autoridad político-eclesiástica eran los vendidos del sanedrín de hecho los que le tenían la bronca a Jesús eran el sanedrín los romanos les valía un carajo a los romanos se les convenció de que Jesús era una amenaza porque el sanedrín pasó presionando y diciendo que el ma era una amenaza política contra el régimen romano porque podía producir una sedición una revolución así fue como convencieron a Pilatos a Pilatos le valía un carajo quien era quien no era vos crees que la gente del sanedrín tuvieran una una empresa de productos de limpieza y al producto estrella le pusieran sanedrín no sé no sanedrín me suena más como una pastilla para el dolor estomacal sanedrín a mí me suena más como una vara que usted echa en el baño y ya queda totalmente desinfectado saneado si se limpiaron al mesías que sirve sirve de Juan Diego sería defendido pero es que aquí sería si estuviera al servicio de Jesús Juan Diego yo imagino a Juan Diego señor emperador con una toga y con sí sí con la toquita anteojitos misteriosos es más una corona de olivos mandemos al Juan Diego actual en un carrito del tiempo ahí el tipo el DeLorean de Back to the Future y va para para el año 0 año 33 está en el año 33 cayó en el en donde está el consulado de Pilatos ya llegó lo pusimos ahí el sanedrín está Jesús Barrabás y él llega a interrumpir señor emperador consul Pilatos ¿cómo es posible que a este hombre no se le esté juzgando primero cuando claramente es la prensa canalla del sanedrín que se tiene problemas con ellos porque claramente el sanedrín lucra con la plata romana porque se tienen una argollita posiblemente instigada por Nacho Sugar Daddy Santos o sea tenía que mencionar a Sugar Daddy en algún momento siempre lo menciona wow 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 y cuando se le se arma la bronca porque le le tomó le agarró el miembro alguien un soldado un soldado romano que le arrimó señor Pilatos vea que aquí está este romano que me está arrimando el pene entre las nalgas por Dios entonces Pilatos le dice si somos romanos eso es lo que hacemos habla en inglés no no señor Pilatos usted póngase las pilas y tome mando porque si no usted lo están manejado por los demás manejado por el sanedrín cada vez se me parece más a Álvarez de Santi manejado por Arias y cuando se enoja con Pilatos le hace un juego de palabras con las con las pilas sí porque él hace eso sí digamos para referencia de Santi le dice toñoño toñoño usted ya ha hecho mucho dañoño al país claro claro entonces sería ahora Pilatos póngase las pipilas pilas y antes de lavarse esas manos en la pila piense en agarrarse bien los pilatos y tomar una decisión apropiada y hacer pilates en vez de estar haciendo pilates está aquí en la pila jugando de poncio y quiero que se ponga serio don poncio porque si no se pone serio mejor lo llamo porcio qué estúpido eso sería eso sería Juan Diego Castro en eso sería Juan Diego Castro en igual Pilatos estaría tan puteado que igual manda Jesucristo a crucificar con Juan Diego entonces ahora ya no serían solo Dimas y Gestas sería Jesucristo Dimas Gestas y Juan Diego y Juan Diego ahí crucificado prensa canalla romanos canallas el madre todo crucificado y el madre reclamando y empieza si sos tan fuerte por qué no te bajas de esa cruz vos también y ya se pone a la par de gestas envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro facebook y o twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber a quien no preguntar nunca más la cosa es que vamos a estar el 24 de abril que cae domingo vamos a cambiar y esta vez va a ser a las 7pm 24 de abril 7pm igual transmisión exclusiva de zoom obviamente luego va a salir publicado posteriormente pero no tiene los mismos contenidos que tiene ahora en donde siempre se disfruta de muchas cosas en vivo que no van a salir publicadas nunca más eso va a ser a las 7pm repito y el acceso 3000 colones y la información la van a encontrar en el sitio web lapajanocturna.com barra inclinada eventos donde ahí ve la lista de eventos venideros cada semana como siempre recuerden también que todos los días estamos abiertos pues para consultas cosas que nos puedan escribir consultas peticiones o lo que sea y sobra decir de que también si por A o por B ustedes no pueden acompañarnos el fin de semana porque el domingo están en este momento pegados en la ruta 27 todavía pues ya sea que algunos incluso están orando o sea en este momento hay gente que está orando lo que no oró en toda la semana porque están rezando para ver si llegan a la casa en algún momento porque están pegados en la ruta 27 entonces la semana santa la están cumpliendo algunos a estas horas en la ruta 27 pero pero si usted pues por estar pegado en la ruta 27 o se duerme temprano el domingo o se acaba de mudar al apartamento de abajo y no sabe en la que se metió porque la paja de los domingos también y quiere colaborarnos con el programa en transcurso de la semana durante toda la semana las oficinas están abiertas con el SIMPE móvil del 86428569 y el detalle una mano para la paja en donde usted puede pues colaborar en caso de que no pueda estar en vivo pues colabora con todos los gastos de producción de su podcast favorito y sobre todo el podcast favorito de otros podcasts y ya esto fue la paja nocturna gente este que gusto saludarles que gusto verles muchísimas gracias son el del mejor público que existe podcast en el mundo y chao muchísimas gracias y bueno ahí se acabó recordando una vez más esta vez vamos a darle las gracias al que murió al que murió por nuestros pecados para que todos podamos una vez más como ya lo dije al inicio atascar el carro en la playa sacar un lagarto a pasear quemar muñequitos de Judas darnos de pichazos con otros más en la playa hacer zigzag en la calle en la ruta 32 en una moto traernos abajo imagencitas de 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 jesucito y ser el asmerreír de toda latinoamérica porque todos los viejos los publicó señora católica por eso él murió y por eso hoy vamos a dedicarle el santoral de hoy a los santos que también están aquí acompañándonos odio esta sección peres no seas llorón maricón jesús santa sandra chacón gracias por venir hoy a lo que llamamos la paja de resurrección santa jerry ramírez en semana santa bajo el agua no respires santa noy anderson por estar hablando de la lagartiana nos va a caer una maldición beato cunningham denis el viernes santo jesucito colgó las tenis beato cordoba kendall lo que hizo burger king está divertido pero mal san alexis bolaños argüello en semana santa no se puede hacer de aquello san nicolás salinas gracias por ser de las audiencias más finas y no olvidemos la muerte y no resurrección de tony star también que la estamos conmemorando en esta semana para que nos calce con las vacaciones eso fue la paja nocturna yo soy pablo pérez muchas gracias por estar a ustedes nos debemos gracias por ayudarnos a seguir con este proyecto adelante sigan escuchando sigan viniendo los domingos chao y yo fui javier medina no les voy a decir que se cuiden porque claramente no lo hacen entonces nada más nos vemos la próxima semana pues ya me harté de estarles diciendo que y yo fui javier medina y chao me despido con las clásicas palabras las clásicas palabras chao 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 ¡Gracias!